Y a gozar, bien, por, chicas balas Rico, suave, suave Hoy en día te piden todo, no se conforman con un poquito Te lo piden a cada ratito y te lo exigen pegándote gritos Y tú sin poder aflojar, aunque te traten de la patada Tú soportando a la malvada y así te quedas como sin nada Y siguen tenencias pidiéndote cadas y no dejan de pedirte más Y las mujeres lo piden todo marito, todo Todo marito, todo, todo marito, todo Y las Tejuanas lo quieren Todo marito, todo, todo marito, todo Las Tepechanas lo quieren Todo marito, todo, todo marito, todo Hasta vasqueñas lo quieren Todo marito, todo Todo marito, todo Todo marito, todo ¡Ya! Ya que te traten de la patada Tú soportando a la malvada Y así te quedas como sin nada Y siguen tenencias pidiéndote cadas Y no dejan de pedirte más Y las mujeres lo piden Todo marito, todo Todo marito, todo Todo marito, todo ¡Ya! La Yucateca lo exige Todo marito, todo Todo marito, todo Todo marito, todo ¡Ya! La Chepaneca lo exige Todo marito, todo Todo marito, todo Todo marito, todo ¡Ya! Y la garocha lo exige Todo, manito, todo Todo, manito, todo Todo, manito, todo ¡Ya! Pero yo no sé lo que te pide mi hermano Rico Suave Me pide todo, todo ¡Oy, hoy! Y las poblanas lo piden Todo, manito, todo Todo, manito, todo Todo, manito, todo ¡Ya! Y las chilangas lo piden Todo, manito, todo Todo, manito, todo Todo, manito, todo ¡Ya! Las manteñas lo piden Todo, manito, todo Todo, manito, todo Todo, manito, todo ¡Ya! Las mexicanas lo piden Todo, manito, todo Todo, manito, todo Todo, manito, todo ¡Chau! ¡Ahí está! ¡Qué buena que te piden! ¡Ay, las que me faltaron! ¡También lo piden! ¡Todo, todo! Oye, manito, yo también quiero todo Oye, manito, yo también quiero todo